Queraballo fue un maestro pintor italiano, padre del estilo barroco, que llevó una vida tumultuosa que se vio truncada por sus peleas. Como un niño y estudiante de arte, entrenó en Milán con un maestro que había sido enseñado por el gran pintor italiano Tiziano en persona, y que lo expuso a las grandes obras de Leonardo da Vinci y los artistas lombardos. Se mudó a Roma en 1592, después de que algunas peleas resultaron en la herida de un oficial de policía. Roma en ese momento estaba en un periodo de gran expansión, y las muchas iglesias y palacios en construcción necesitaban pinturas para decorar las paredes. Queraballo también se mudó a Roma durante la contrarreforma, en la cual la iglesia católica romana trató de detener la marea creciente del protestantismo, y estaba encargando muchas obras para elevar el estatus social de la iglesia. Llegó a Roma hambriento e indigente, e inmediatamente comenzó a trabajar para Giuseppe Cesari, el pintor favorito del Papa, y durante el final del siglo XVI creció su reputación como gran pintor. Su gran oportunidad llegó en 1599, cuando recibió el encargo de pintar la capilla Contarelli en Roma, que se terminó en 1600. Después de lo cual comenzó a recibir muchas comisiones, tanto públicas como privadas. Algunas de sus obras, siendo controvertidas en el tema, su estilo realista inaceptablemente vulgar, y modelos, una de sus modelos favoritas para la Virgen María era una prostituta, y algunas de sus obras fueron devueltas para ser pintadas o arregladas. Otros fueron devueltos por completo, pero Queraballo siempre tuvo un público dispuesto a arrebatar cualquier pintura que produjera. Como peleador callejero, sus registros policiales y procedimientos judiciales llenan muchas páginas. En 1606, mató a un joven en una pelea callejera y huyó a Nápoles, donde fue protegido por la familia Colonna. En 1608, fue arrestado y encarcelado por otra pelea en Nápoles, pero logró escapar. En su huida de la ley, viajó por Milán, Siracusa, Sicilia, Palermo, Malta y Mesina, recibiendo continuamente comisiones. Volvió a Nápoles para vivir con la familia Colonna y pedir el perdón del Papa, y en 1606, se hizo un intento de asesinato de su vida, dejando su rostro desfigurado permanentemente. En el verano de 1610, tomó un barco de Nápoles a Roma, junto con tres pinturas como una ofrenda de paz, buscando el perdón del Papa. Nunca llegó a su destino, habiendo muerto misteriosamente en el camino. Aunque su técnica artística engendró el estilo barroco, fue rápidamente olvidado después de su muerte. No fue sino hasta la década de 1920 que su cuerpo de trabajo comenzó a ser totalmente recibido y apreciado. De Kerabayou se ha dicho que fue un revolucionario tanto por su vida turbulenta como por su pintura, en la que planteó una oposición consciente al renacimiento y al manierismo, aunque no por ello debe dejar de notarse la influencia de maestros renacentistas como Miguel Ángel Buonarroti o Giorgione en la formación de su estilo. Kerabayou siempre buscó, ante todo, la intensidad efectista a través de vehementes contrastes de claroscuro que esculpen las figuras y los objetos, y por medio de una presencia física de vigor incomparable. Al evitar cualquier vestigio de idealización y hacer del realismo su bandera, Kerabayou pretendió ante todo que ninguna de sus obras dejara indiferente al espectador. Desde el principio de su estancia romana rechazó la característica belleza ideal del renacimiento, basada en normas estrictas, y eligió el camino de la verdad y el realismo, realizando sus obras mediante copias directas del natural, sin ningún tipo de preparación previa. Sus primeras creaciones son fundamentalmente pinturas de género que combinan la figura humana con escenas de bodegón y naturaleza muerta. Constituye un ejemplo emblemático de esta primera etapa creativa El tañedor de la UD, donde un joven de belleza feminoide y sensual comparte protagonismo con frutas, flores y una serie de objetos relacionados con la música. En estas primeras obras resulta ya evidente el empleo estético de Kerabayou de los juegos de luces y sombras, si bien el claroscuro sólo sirve aquí como creador de volúmenes y de profundidad, sin añadir a la acción efectos de dramatismo, como sería habitual en las creaciones posteriores del artista. La cena de Emmaus, una de sus obras maestras, caracterizada por suntuosos tonos oscuros, sombras envolventes y haces de luz clara que inciden en puntos determinados, señala el comienzo del período de madurez del artista, quien se decanta abiertamente por la temática religiosa y trabaja por encargo de los grandes comitentes de la época. Algunas de sus obras son rechazadas por el naturalismo con que aborda los pasajes bíblicos, pero no faltan los mecenas laicos dispuestos a adquirir de buen grado aquellos cuadros que el clero no ve con buenos ojos. A esta época corresponden las dos grandes realizaciones del artista, los retablos de la Capilla Contarelli de San Luis Gidei Francesi y de la Capilla Ceresi de Santa María del Papoulo, con la vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo I, y la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo II. Son obras, todas ellas, dominadas por una intensa acción dramática, muy estudiadas desde el punto de vista compositivo y en las que se obtienen resultados espléndidos con una gran economía de medios. En 1606, Queraballo mató a un hombre en una reyerta y se vio obligado a huir de Roma, a donde, muy a su pesar, nunca pudo volver. Murió cuatro años después en una playa solitaria, aquejado de malaria. En esta última época había pintado algunas obras en las que su dramatismo característico dejaba paso a una gran serenidad. Aunque no dejó discípulos directos, su obra inspiró el naturalismo de José de Rivera y George de Latour, entre otros, y, ya en siglo XIX, atrajo la atención de pintores como Gustave Courbet y, Eduard Manet y y Paul César, actualmente se le considera una de las figuras clave en el desarrollo histórico de la pintura europea. Algunas de las obras más importantes. Los discípulos de Emmaus, 1601, La vocación de San Mateo, 1600, Judit y Olofermes, 1599, Cesto con frutas, La conversión de San Pablo, Santo entierro, Muerte de la Virgen, 1606. Crucifixión de San Pedro, 1600, Chico mordido por una lagartija, Los músicos, La decapitación de San Juan Bautista, El martirio de San Mateo, La buena aventura, Cabeza de Medusa, Narciso, Baco. Sus obras las podemos contemplar en las siguientes galerias. Fundación Roberto Longhi, Florencia, Hampton Court, Londres, Galería Bourguesa, Roma, Museo de Arte Kimball, Fort Worth, Museos Capitolinos, Roma, Museo del Louvre, París, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, National Gallery, Londres, Museo Thyssen, Museo del Prado. Gracias. 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 Gracias.